Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las alergias. Se dice que la gente es alérgica, bueno, cuando algo no le sienta bien. Así decimos coloquialmente. Pero siendo más precisos, es un padecimiento en el cual se encuentra involucrado el sistema inmunológico. El sistema defensivo del cuerpo. Entonces, cuando el sistema inmunológico de un individuo reacciona contra alguna substancia, ¿no? Que normalmente es inofensiva. Y el sistema inmunológico ante esta substancia responde de una manera muy brusca, muy tosca. Como si fuera un invasor, este tipo de sustancia, ¿no? Que sabemos que es inofensiva para, la conocemos, o para otra gente. Pero para nuestro organismo, pues lo percibe como un invasor peligroso. Entonces, responde produciendo anticuerpos que a su vez dan lugar a reacciones desagradables. Entonces, pues son estas alergias, fenómenos respiratorios. Bueno, responden, sí, ¿eh? Cuando nos respiramos, pues, penetra la sustancia, el material. Entonces, pues tenemos ahí síntomas o avisos respiratorios. Nerviosos también. Eruptivos, tiene que ver con la piel. Bueno, entonces, el problema es la absorción o el contacto de esas ciertas sustancias. Entonces, repetimos, en circunstancias normales son inofensivas. Pero bueno, si ya nos causan a nosotros algún perjuicio con su percepción, se les llama alérgenos. O sea, provoca la alergia. No a todos. Es la situación, ¿no? Para nosotros. Para otras personas quizás también, pero más bien pueden ser otras. O sea, no somos iguales. O gente que se dedica al alpinismo. Bueno, actividades en el campo, como andar en paseos o en bicicleta o a caballo. Pues también, ¿no? Tiene que protegerse. Hoy en día se utilizan protectores solares que son cremas, ¿no? Que tienen ciertos materiales, ciertas sustancias que van a proteger, ¿no? Incluso hoy en día, pues, se utilizan mucho los geles que son antisépticos o sanitizadores. Aquí es importante tomar en consideración de que la capa protectora o hacen mayor daño los rayos solares cuando la persona utiliza sustancias que son agresivas, como por ejemplo el alcohol. Algunos perfumes, algunas lociones, bueno, cierto material cosmético, pues agrede la piel y entonces se desprotege. También, así mismo, se ha avanzado bastante y se han extraído de las plantas esos componentes que protegen contra los rayos UV. Sí, así exactamente se denominan, ¿no? Protectores contra rayos UV. Lo utilizamos mucho en hermularia, ese tipo de beneficios que tienen las plantas porque están bien determinados, ¿no? Bien delimitados, bien seleccionados. No se sabe cuáles son las plantas que dan protección contra los rayos UV. Entonces, pues, esa sería la forma de ir atendiendo el exceso de radiación que recibe nuestro cuerpo cuando nos asoleamos. Bien, aquí la situación es que no hay que abusar de la exposición al sol porque puede entrañar graves daños. Entonces, claro, dependen de la duración de la exposición y, pues, color de la piel y demás, ¿no? Pero, pues, siempre hay un daño cuando uno se expone demasiado. Hay distintos rayos UV con distintas líneas de frecuencia, ¿no? Distinta vibración podríamos llamarles nosotros o científicamente llaman longitud de onda. Bueno, algunos de los rayos de la radiación, bueno, no tienen beneficio. Otros tienen cierto perjuicio. Por eso no de uno de exponerse demasiado al sol. Lo vemos, ¿no? Cuando la gente va a la playa, pues, decimos, llega bronceada la persona. Quiere decir que se activó un mecanismo de defensa en donde la melanina, pues, oscurece la piel para, precisamente, protegerse de la agresión. Incluso mucha gente lo hace en máquinas. Pero, pues, ese cambio que aparentemente se ve saludable es una defensa que tiene nuestro organismo para evitar que penetren, pues, en una piel blanca penetrar más. Pero, en una piel oscurecida penetran menos. De ahí el porqué, pues, la piel de algunas personas es más oscura que otras. Es porque en la región donde habitan, donde viven, pues, sí, inciden más los rayos solares. Hasta que se genera, pues, una herencia, ¿no? De la persona que es morena, pues, generalmente tiene hijos morenos. Porque, pues, siguen en la zona y, aparte de eso, pues, la persona ya nace con la protección contra la radiación que pudiera percibirse exagerada. Claro, hay unos, por ejemplo, una radiación infrarroja. Dicen que tiene una longitud de onda entre los 800 y los 5000 mn. Bueno, su elevada longitud de onda nos indica que tiene un bajo poder energético, un escaso poder penetrante, que no produce quemaduras. Y así, ¿no? Cada radiación, pues, tiene efectos diferentes. Entonces, pues, esta radiación, por ejemplo, tiene un efecto beneficioso, el IR, ¿no? Infrarrojo, radiación infrarroja, que estimula la circulación sanguínea. Interviene en los fenómenos de termorregulación y sudoración. Entonces, pues, mediante el cual, al percibir nuestra piel, esta radiación infrarroja, el organismo secreta ácido urocánico, que a su vez, actúa como un protector natural contra la radiación solar. O sea, tienen un efecto positivo, pero también el exceso tiene un efecto negativo. Y bueno, las personas a veces no se dan cuenta, y si se exponen a la radiación UVA, que es otro tipo de radiación según la longitud de onda, pese a no producir quemaduras solares, a largo plazo es responsable del envejecimiento cutáneo prematuro de la piel. Cuando dice la gente, bueno, ya se me arrugó mi piel. Eso se le llama fotoenvejecimiento cuando interviene, pues, el estarse exponiendo al sol. Y esto puede ser precoz, ¿verdad? Entonces, pues, tiene su explicación, ¿no? Pero, pues, se ve el envejecimiento en las zonas de la cala, del cuello, del escote, donde, pues, da el sol, ¿no? Aquellas partes que han sido objeto de una mayor exposición solar durante el día. Bueno, pues, hay gran sequedad cutánea, hay profundas arrugas, se caracterizan por tener un poro dilatado. Se ve la piel porosa exactamente. Entonces, pues, hay una alteración, ¿no?, de material genético celular provocada por ese tipo de radiación. O sea, que sí, como hay unas buenas, pues, hay unas que no. Pero, por eso, pero esto es por exponerse sin un protector adecuado, un protector solar. O sea, materiales vegetales, generalmente son vegetales. O se extraen de vegetales, lo cual nos conduce a entender que en la naturaleza tenemos siempre la protección solar cuando nos alimentamos de manera natural. Lo cual cada día es más escaso como hábito. Pero, bueno, sin embargo, tenemos que atender primero la recomendación. Y, bueno, también tenemos que comprender que las plantas pueden auxiliarnos. Por ejemplo, hoy en día, que se utiliza, digamos, geles protectores contra gérmenes, ¿no? Pues, hay materiales excelentes que, en el ámbito naturista, que se adapta, pues, a las circunstancias siempre, este tipo de geles a hoy en día le están adicionando rosa mosqueta. ¿Sí? De esta manera, pues, tenemos un antioxidante para evitar que, pues, cuando está utilizando uno el gel protector contra los gérmenes, pues, al mismo tiempo que protegemos contra gérmenes, protegemos la piel que no se dañe por los componentes, sobre todo de alcohol, ¿no? Que es necesario hoy en día por recomendaciones. También se le agrega un ácido ferúlico que también viene de las plantas. Y esto hace que la piel, en lugar de estar afectada por abuso de substancias, que también, sí, son germicidas, pero también son irritantes de nuestra piel. Es así como vemos hoy en día geles que protegen, esos geles que llevan rosa mosqueta y ácido ferúlico. Así, no pasa nada. Al mismo tiempo que se aplica, pues, nos está apoyando para que los gérmenes, pues, no se aposenten en las superficies o en nuestras manos o en las partes donde se aplica. Bueno, esto es importante como ejemplo porque de esta manera sabemos que en las plantas hay protectores UV, hay antioxidantes, hay antirradiactivas. Hay plantas antirradiactivas. Se sabe, por ejemplo, desde siempre que durante, pues, las bombas atómicas allá en Japón, Hiroshima y Nagasaki, pues, una radiación tremendísima que acabó con el entorno y con la gente que ahí vivía y a una la dejó afectada de por vida. Pero, se sabe que en esa situación los únicos que sobrevivieron seres vivos en ese entorno funesto, pues, fueron los yinkos bilobas, ¿no? Árboles que viven milenios. Entonces, se entiende que esa planta, pues, es antirradiactiva, ¿verdad? O sea, no permite que penetre la radiación, pero así mismo el que la toma, pues, le confiere esa propiedad, ese beneficio de que la radiación que ya esté en su organismo, pues, pueda sacarla, ¿no? Por eso, en muchas ciudades de allá de Asia, se utiliza para los parques y jardines, para la vía pública, el sembrar árboles de yinko. Quien va a Japón, a China, a varias partes de Europa, de Asia, porque también en Europa ya se está propagando ese tipo de beneficio para el público, para la población que anda transitando en lugares donde hay mucha radiación, con árboles, con plantas. Pero bueno, podemos utilizarlo también para protegernos nosotros mismos de forma muy directa. Hay varias plantas, ¿eh? Hoy vamos a nombrar una muy interesante que se llama secapal, que es como un injerto, ¿verdad? Que crece sobre árboles y le va copiando sus propiedades, porque luego llega el pajarito, se lleva la semilla, la deja caer en otra rama de otro árbol de especie diferente, y ahí se adapta rápido la semilla y también va, digamos, copiando las propiedades. Por eso es una planta que le llaman panacea, ¿no? Que cura todos los padecimientos. Sin embargo, pues, de manera seria y muy estudiada, se sabe exactamente en qué tipo de padecimientos es una planta muy especial para resolverlos. Bueno, pues vamos al corte, regresamos. Bueno, pues está muy bien platicar acerca de la estética, ¿no? De que la persona, pues, si se somete a mucha radiación solar, que viene con otro tipo de radiaciones con distintos tipos de longitud de onda y nombres, pues algunas de esas radiaciones, pues, tienen beneficio, pero algunas, pues, aunque pocas causan afección en nuestro organismo, cuando el sol que se toma es en exceso o la piel es muy frágil, muy delicada, y en pieles blancas, pues, se nota más. Pero, sin embargo, pues, de acuerdo a, digamos, la experiencia con el sol que tengamos, de que si no nos asoleamos y de pronto nos asoleamos demasiado por una excursión, un escapismo a la montaña, no sé, ¿verdad? Pues sí, puede tener con estas consecuencias, porque incluso puede aparecer un cáncer de piel, que es lo que generalmente nos provoca, pues, el tener más precaución, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar al mismo tiempo que estamos viendo la planta seleccionar, pues, que tenga las propiedades que necesitamos, ¿no? Que sea una planta antirradiactiva, que sea una planta protectora contra rayos UV, pero también que tenga propiedades para evitar o para tratamiento alterno para un cáncer de piel o para un cáncer de cualquier índole, porque, pues, tiene acción terapéutica para atender, pues, según testimoniales, más de 100 tipos de cáncer. Bueno, entonces, vamos a utilizar esta planta como la esencial, la primaria, la primogénita, para elaborar nuestra fórmula, para acompañarla de otras propiedades más que tengan otras plantas, y hay que añadirlas. Bueno, además, pues, es bueno mencionar, ¿no? Es decir, que nos va a atender bastante bien, no solo la piel, no solo la amenaza que existe sobre las neoplasias, o sea, las tumoraciones, las leucemias, sino que también, pues, va a proporcionar otro tipo de beneficios, por ejemplo, contra la presión arterial, ¿verdad? Entonces, produce vasodilatación, entonces, eso, de manera natural, es atender una hipertensión. También la persona, pues, aumenta la secreción de orina. Decimos, es una planta diurética, suave, no agresiva, que permite que la persona, pues, se enjuague sus riñones, quite presión a su sangre, mucho líquido, porque a veces hay estancamiento de líquido en pies y manos, o se hacen bolsas en la parte inferior de los ojos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estamos acumulando líquido. Si estamos acumulando líquido en los tejidos, quiere decir que también estamos acumulando líquido en los conductos sanguíneos. Entonces, aumenta la presión. Necesitamos, entonces, sacar ese líquido excedente de manera natural, no agresiva. Se activa y tonifica los riñones para que estos trabajen nuevamente, de manera fuerte, concisa. Y entonces, utilizamos también esta planta. Y así podemos ir sumando distintas características que tiene la planta. Ya que baja el exceso de presión arterial, pues, se entiende que también regula ritmo cardíaco, porque es tonificante. Incluso la gente que tiene zumbido de oídos, por lo mismo se puede decir, pero en ocasiones, pues, tiene que ver con otro tipo de circunstancias en donde hay vasoconstricción. Entonces, pues, los zumbidos de oídos, que a ver si la persona padece años, si no solamente un tiempo breve, sino en ocasiones, pues, ya lleva hasta parte de su vida con ese zumbido que no la deja tranquila ni de día ni de noche, y que ya es intolerable, pues, hay que utilizar ese capal. Tratamiento de la glaucoma. También, cuando hay presión intraocular bastante marcada y que no se encuentra la solución, porque, pues, no drena el líquido de manera apropiada, entonces, tiene presión el ojo, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar un recurso natural. Bien, este recurso es muy bueno para eso. Cuando la persona también, lo que llaman enfermedad de Menier, que se va a caracterizar por la alteración del equilibrio, que la persona, bueno, pierde el equilibrio, o sea, se va tambaleando. Cuando va caminando, se levanta con dificultad, se va agarrando de las paredes, porque no puede mantener la verticalidad ni la línea de dirección, pues, entonces, significa que está perdiendo equilibrio. Tiene que ver con enfermedad de Menier. Pues, utilizamos esta planta, es excelente, da buenos resultados en muchas personas que ya tienen tiempo de estar padeciendo esta falta de equilibrio. También se utiliza para personas que tienen epilepsia, que tienen convulsiones, que son muy nerviosas, sí, se hace su té, sin problemas. Da muy buenos resultados. Ahora, hoy en día, pues, es bueno atenderla a todos de manera inmediata, el dolor de pecho. Utilizamos también esta planta, que da muy buenos resultados para ese propósito. Entonces, pues, mejora la calidad de vida. En gente que está utilizando como recurso de solución la quimioterapia y la radioterapia para atender sus neoplasias, pueden utilizar esta planta para recuperarse, para fortalecerse, para que el efecto no sea tan adverso, para que el efecto secundario, pues, sea más limitado, que no dañe tanto a la persona, que no la debilite, que tenga buena digestión. Porque dice la persona, pues, es que siento como mis intestinos muy quemados, muy irritados, muy inflamados a causa de la radiación. Bueno, toma esta planta que tiene efectos muy beneficiosos para que recuperes tu buena digestión. Y bueno, se te desinflaman los intestinos, porque sí, lo que se percibe también es cierto. Si hay una inflamación bastante severa, hay que utilizar este recurso. También contra la arteriosclerosis, cuando la persona, pues, tiene esclerosadas las venas, las arterias, los conductos circulatorios. Sí, se encogen, se colapsan. O sea, necesitamos darle mantenimiento al sistema venoso. Necesitamos utilizar esta planta también, porque a veces están calcificados los conductos. Quiere decir que tiene mucho mineral y, por lo tanto, mucha sequedad y puede romperse, agrietarse, tronarse, como se dice coloquialmente, alguna vena y causar algún accidente cerebrovascular, algún infarto, algún ictus, algún embolia, bueno, vamos a evitarlo utilizando esta planta que tonifica bastante bien el sistema venoso y evita que tengan ese espasmo, que no estén esclerosadas, que permitan una circulación correcta y adecuada. Hay que utilizar el seca palo. Bueno, tiene tantas propiedades, ya acabamos de mencionarlo. Esas propiedades que yo menciono, pues, son ya propiedades bien identificadas, bien estudiadas, bien reconocidas y otras más. Para platicarnos más acerca de ello, Jazmín, Jazmín Rodríguez está con nosotros. Adelante, te escuchamos y bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, el seca palo es realmente una planta que crece en diferentes árboles, crece realmente en las ramas de estos árboles, los coloniza, lo vamos a ver en la parte superior, en las ramas, absorbe el agua y los nutrientes del árbol en donde está viviendo. Y bueno, es una planta que ya tiene 94 acciones comprobadas científicamente y entre los estudios que destacan del seca palo, pues, son muy amplios, sobre todo en los tratamientos contra el cáncer, ya que, pues, el seca palo se emplea en los tratamientos complementarios, pues, para combatir desde los efectos secundarios de una quimioterapia o radioterapia. Estoy hablando de que el paciente, pues, pierde el apetito. Entonces, con el seca palo vamos a lograr que estos efectos le devuelvan el apetito, le regulen el sueño, pueda tonificar su metabolismo, que está un poco dañado, estimular su sistema inmune, bueno, equilibrar hasta su temperatura corporal. Entonces, además de eliminar estos efectos secundarios, pues, con el seca palo, tenemos una acción que es antitumoral. Y esta es una acción que realmente se conoce desde hace muchísimo tiempo. Desde la teoría de las signaturas, desde que se daba la observación, se notaba como los pájaros, que son los que se encargan de llevar este seca palo a diferentes plantas o a diferentes árboles, pues, dejaban las semillas en esos árboles que se ven sombríos, esos árboles que se ven decaídos, que están un poco doblados. Bueno, pues, es que en la naturaleza también existe en la tumoración, por ejemplo, de los árboles. Cuando vemos un árbol que está ya un poco doblado, un poco ya casi muriendo, bueno, pues, es en donde precisamente las aves depositan estas semillas de seca palo como una acción para que puedan eliminar el tumor del árbol y éste pueda seguir viviendo. Entonces, en la medicina antigua y en la medicina popular, pues, muchas plantas a menudo llevan en sí signos que nos permiten ver sus virtudes, ya sea por la manera en cómo lucen físicamente o en este caso del seca palo por el comportamiento que podemos observar que tiene en la naturaleza. Entonces, es una planta que es utilizada para eliminar la tumoración en los pacientes que ya, bueno, que tienen cáncer, que evite la réplica de células cancerígenas, aumente las defensas que se implican en la contención del cáncer y además, pues, les permita una mejor calidad de vida a los pacientes. Además de esta propiedad, pues, también destaca la de regular el funcionamiento cardíaco. Tiene acciones diuréticas, tiene acciones sedantes, tranquilizantes y, por ejemplo, en estos casos sabemos que puede calmar también los dolores de la ciática. Las personas que sufren de un pinzamiento en el nervio ciático, en la parte inferior de la espalda y en las piernas, que muchas veces este dolor es incontrolable, bueno, pues, con una infusión de seca palo podemos llegar a calmar estos dolores ya que tiene acciones sedantes y tranquilizantes para nuestro cuerpo. Además, también vamos a encontrar que nos va a ayudar a reducir la presión arterial. Baja el exceso de presión arterial, regula el ritmo cardíaco, bueno, muy eficaz para las personas que tienen glaucoma, que ya sienten debido a la presión este zumbido en los oídos y también se caracteriza porque, pues, nos va a ayudar a equilibrar esta audición, a que no tengamos el zumbido en los oídos. También tenemos excelentes resultados para enfermedades del sistema nervioso como la epilepsia, como la podemos tomar de la misma manera en una infusión de seca palo. Y, bueno, también para los cálculos renales, para las piedras en los riñones, es excelente. Como les comentaba, es una planta que crece arriba de los árboles, por lo tanto, no se mineraliza. La acción que tiene nuestro cuerpo es de absorber todos los minerales que tenemos en exceso. Por lo tanto, si usted es una persona que tiene piedras en los riñones o tiene algún familiar que tenga piedras, la mayoría de ellas está formada por el exceso de minerales en nuestro cuerpo. La acción que tenemos con el seca palo es que va a absorber todo ese exceso de minerales, eliminando así las piedras en los riñones o las arenillas que pueda tener y al mismo tiempo vamos a aliviar el dolor. Y, bueno, también su naturaleza de absorber los minerales también nos va a servir para la arteriosclerosis, que es una enfermedad de las venas que ya te encuentran mineralizadas, se encuentran rígidas. Entonces, con la acción del seca palo vamos a lograr que se absorban los minerales para que obtengan un funcionamiento normal, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los nuevos telefónicos para que ya nos marquen para poder darle sus fórmulas servales, estamos a su disposición, pero también les recomiendo que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar su fórmula para que le llegue de manera adecuada y correcta. Y además, se nos facilita más estar enviando las fórmulas directamente a un correo electrónico una vez que esas están ya elaboradas. Bien, nuestras fórmulas pues las colocamos directamente en nuestra página diariamente. Bueno, cada vez que tenemos programa pues colocamos la fórmula directamente en nuestra página para que usted de ahí disponga de ella o bien pueda enviarla a un amigo a un conocido que necesite su formulación y también usted puede a través de la página hacer la consulta compra de su fórmula en la tienda online para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar para que no tenga que salir la página. Entonces anotamos cuál es la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud México bien voy a dar las direcciones de nuestros patrocinadores tienda autorizada en Chalco avenida Cuauhtemoc 36 poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias Estado de México anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco tiene autorizada en Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral frente a Coppel en Texcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Chalco y el Estado de México tienda autorizada en avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta de El Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería acuamática el teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tiene en la Villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación de Metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica anotamos el teléfono de la Villa 55 15 49 0061 55 15 49 0061 centro de asesoría herbolaria en Xochimilco Ciudad de México ubicado en avenida coctevo número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco en tres cerradas de Morelos y calle Cuauhtemoc y a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco y a dos cuadras del mercado principal allá en Xochimilco el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría herbolaria en anillo de circunvalación Ciudad de México dirección avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced a cuadra y media teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 bueno son las direcciones de nuestros patrocinadores continuamos vamos a elaborar ahora nuestra fórmula nuestra fórmula para pues exactamente atender los efectos de la radiación sobre todo pues en la piel no ahí es donde se nota más independientemente de que pues alguna neoplasia pudiera aparecer entonces pues vamos a utilizar nuestra formulación que es cuando la gente toma demasiado sol le afecta demasiado el sol le ocasiona problemas y consecuencias serios en la salud envejecimiento cutáneo prematuro de la piel lo que llamamos fotoenvejecimiento descolgamiento flacidez cutánea también son varias las dificultades pero en sí la persona como se ve bastante avejentada hay que nuevamente fortalecer la piel tonificarla lo que decimos como nosotros que nuevamente alcance su grosor y sobre todo que nuevamente se reactive el colágeno para que haya una renovación celular y la persona nuevamente puede recuperar el aspecto y la osanía juvenil que debe detener su piel cuando está pues siempre está cuidada o cuando está bien nutrida que nutrirla bien vamos anotando entonces que plantas vamos a ocupar utilizamos secapalo diente de león encina de mar nogal de castilla hojas chocote dólar nuevamente secapalo diente de león encina de mar nogal de castilla hojas chocote dólar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se puede tomar como agua de uso y además hay que hacer compresas donde esté la piel muy afectada o puede adquirir arcilla y hace usted mascarillas utilizando para darle ese aspecto cremoso a la arcilla que está que viene en polvo pues utilizando el té para hacer la mezcla la disolución hasta que tenga consistencia cremosa se lo aplica donde quiere usted mejorar el aspecto de su piel para que este poder astringente y nutritivo pues se refleje bien en la piel con la cual toma contacto aspecto cremoso hay que buscar la consistencia se aplica que no escurra se deja 10-15 minutos no necesita secar bien con eso tiene y se retira con una esponja o con una con un trapo con algo que o se enjuaga para que no esté se afecte con irritación la piel con tallar muy fuerte bueno esa sería la sugerencia y utilizar su protector solar naturista el de girasol es excelente para las manos utilizar si ahorita hay que protegerse contra los gérmenes pues un gel que contenga ácido ferúlico y rosa mosqueta ya viene así preparado ya nos protegemos bien bueno entonces ahora vamos a elaborar nuestra formulación de cápsulas utilizamos malungay con lisina aceite de sábila viene en cápsula glutamina cartílago de tiburón menciono de nuevo malungay con lisina aceite de sábila glutamina cartílago de tiburón aquí le estoy sugiriendo aceite de sábila en cápsula porque se le puede hacer una perforación a la cápsula como es cápsula blanda con un palillo de madera se puede aplicar en el rostro para nutrirlo después de la mascarilla bueno pues así es como vamos a buscar mejorar la piel que no tenga un aspecto tan avejentado para que pues haya renovación celular y nuevamente recupera un buen aspecto bien pues continuamos ahora vamos a dar asesoría hervularia a las personas que nos llaman vía telefónica pues iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor con Sofía bien a tus órdenes dime en que te ayudo mire esta fórmula es para un sobrino él tiene si que edad tiene perdón que edad tiene él tiene 44 años si cuanto pesa pesa 1.77 y cuanto pesa 85 kilos si que le sucede dime él es del hígado que tiene fibrosis severa 77% si entiendo que más esteatosis moderada grave por 59% si que más presión baja estómago inflamado orina anaranjado piernas inflamadas y le han dicho a los doctores pues que ya no tiene remedio que porque ya el hígado se le secó vamos a ver vamos a intentarlo claro que si y pues doctor me siento muy preocupada por este sobrino por lo que ya le dijeron los doctores si yo te entiendo pero ya no te preocupes vamos a trabajar en ello y vamos a lograr buenos resultados si si doctor ya le dije que presión baja verdad si que tiene la presión baja si muy preocupado bueno pues ya con esos datos muy un poco bajado de peso si una pregunta nada más este es por origen alcohólico o es de otro tipo que no toma es un muchacho muy tranquilo no toma no fuma si no sé por qué le pasa si correcto entonces con esos datos nos manejamos si doctor muchas gracias muy amable con gusto con gusto bueno entonces utilizamos chuchu pastle luego sañate costomate regalicia pimienta bejuco vamos a utilizar otra más guaraná ahora sí utilizamos chuchu pastle sañate costomate regalicia pimienta de bejuco guaraná mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor antes de cada alimento hay que tomarlo bueno ahora vamos con los suplementos que hay que utilizar hay que utilizar lecitina de soya omega 3 bueno seguimos quincean del brasil también lo agregamos olivo entonces fue así lecitina de soya omega 3 ginseng de brasil olivo bueno pues estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte regresamos continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora graciela castañera bien graciela tus órdenes en que te ayudo pues mire la fórmula es para el primo de mi esposo es de bienvenida a la cincuenta y tres años correcto ochenta y tres kilos y uno setenta mire me repites cuánto pesa ochenta y tres kilos ochenta y tres kilos ahora si que le sucede mire tiene pues lo que más le interesa es en un dolor en el testículo izquierdo si siente mucho calor y se le inflama tiene hemorroides si tiene dolor mucho mucho en la ciática cuando habla mucho porque él tiene que hablar con unos pues dan consultas no sé si habla mucho y le da mucha tos y mucho ardor luego le duele la cabeza en donde el ardor siente mucho calor el ardor en donde en donde hay ardor en la garganta en la cabeza y la garganta siente calor y ardor si él ha sufrido dos accidentes en moto y en coche entonces ha golpeado la cabeza y las costillas si y le quedó como un suspiro en el del lado del corazón como que hace así y se le pasa si pero si siente algo ahí en el corazón pero no le duele ni nada nomás siente así como un suspiro largo si comprendo y luego tiene mucho cansancio resequedad en los ojos y mucho dolor en articulaciones sobre todo sobre todo también su dedo gordo le arde le duele y tiene punzadas luego en los ojos también y los tiene rojos y luego pues creo que nada más eso hizo muchos corajes en un tiempo ya no ya es muy tranquilo pero si hizo muchos corajes ahí tiene el bruxismo los dientes los aprieta cuando duerme si me entiendo nerviosismo intenso y ya nada más doctor no tiene presión ni diabetes nada de eso si yo te entiendo bien no te preocupes muchas gracias doctor bueno de nada entonces hacemos la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos gorongoro de la planta eje bueno vamos a utilizar también licoris vamos a utilizar bisbirinda simonillo nopal raíz techinanteco cardosanto anotamos entonces fue gorongoro licoris bisbirinda simonillo nopal raíz chinanteco cardosanto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno vamos a utilizar suplementos utilizamos ginseng del sur pensamiento epa con vitamina e glutamina con coral fue así ginseng del sur pensamiento epa con vitamina e glutamina con coral una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo cristina acosta te escucho si mire para preguntar este que podría darle recetarle a mi niña que tiene 14 años ella tuvo un accidente jugando con su hermano su hermano le da una patada en el estómago y debido a eso este la operaron el día 22 de agosto este y le sacaron un litro de sangre que trae ahí un un ¿cómo se llama? un donde hubo un como algo interno vaya entonces cuando la operan hacen la limpieza le descubren que la niña en el páncreas tiene un quiste de 400 mililitros así me me comentó el el doctor entonces del accidente pues salió adelante y todo ahorita ya no trae anemia no trae nada solamente ahorita le van a dar seguimiento para el quiste pero ahorita no la quieren meter a operación porque por lo del COVID y todo eso en el seguro en el INS entonces yo quería ver que usted me le puede recetar a la niña si te voy a dar un tratamiento que daño hubo con este que lesión hubo en el estómago con el golpe y con el golpe nada o sea nada más de lo del accidente quedó todo bien ahorita ya nada más descubrieron que yo no sabía que la niña ya tenía un quiste y yo no sabía entonces a raíz de que tuve el accidente yo me doy cuenta y los doctores se dan cuenta que la niña ya traía un quiste antiguo vaya sí pero del accidente no quedó nada o sea no no está bien no te preocupes ya salió sí está bien no te preocupes hacemos la fórmula vamos anotando la fórmula que vamos a hacer para ti utilizamos T TRIQUI sería órgano de monte rosa mosqueta toronjiles brami también lentejilla T TRIQUI estoy diciéndolo de nuevo T TRIQUI órgano de monte rosa mosqueta toronjiles brami lentejilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor tiene que tomarlo como agua de uso bueno ahora hay que buscar suplementos utilizamos Acaí utilizamos castañal bravo linaza también licopeno fue así entonces Acaí castañal bravo linaza licopeno bueno tomamos una de cada una de estas cápsulas y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con María Martínez a tus órdenes dime qué tienes en qué te ayudo pues desgaste de las rodillas y le falta desgaste de rodillas sí le falta líquido las dos rodillas sí qué más tengo varices varices sí mala circulación mala circulación sí nervio asiático sí hemorragios sí presión alta a veces sí también a veces me dan calambre y siento a veces ¿qué otra cosa? a veces las siento pesadas o dormidas y también tengo principios de osteoporosis y principios de diabetes bueno tengo tu fórmula principios de diabetes sí también ya notamos bueno hacemos la fórmula lleva lo siguiente tu fórmula lleva zapote blanco sí alucema bretónica cinco llagas también palo santo oreja de ratón también la de san luis fue lo siguiente zapote blanco la hoja alucema bretónica cinco llagas palo santo oreja de ratón también la de san luis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso ahora suplementos utilizamos guayacol con eucaliptol violeta de castillo epilobio prolina con coral guayacol y eucaliptol violeta de castilla epilobio prolina prolina con coral una de cada una antes de cada alimento bueno me gusta tenerte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín gracias por tu participación un gusto rodrigo me despide con una frase de Naval Revilank dijo así un cuerpo en forma y una mente calmada esas cosas no pueden comprarse tienen que ganarse hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un amigo el ángel di un east sub像 agada salอ des sem des 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 des